Señores, la salida que va a ser otra vez para el equipo celeste en forma de lateral, lo va haciendo rápidamente. Ahora el jugador Nathan Nández, Nández que sin embargo no va a poder lograr conectarse con otro jugador celeste. La está recuperando Uruguay ahora al sector central. La va teniendo Georgian de Arrascaeta, la pierde de Arrascaeta, la gana. Ahora en la salida otra vez el equipo boliviano por parte de Justiniano, lo bajaron feo a Matías Vecino. Mirá que lindo pase, le mete el Eribrahim Rodríguez, va a arrancar Brian Rodríguez. Primera, segunda, tercera, velocidad, bailotea Brian Rodríguez ante el marcador central. Gol, 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 uruguayo, Georgian de Arrascaeta, pero del medio gol a Brian Rodríguez, que lo volvió a sacar a bailar al marcador boliviano. El centro, al medio, el balón que pasó entre las piernas del defensor visitante. Y en cuarto de hora de la primera parte, Georgian de Arrascaeta. A los 15 del primer tiempo, dice Uruguay 1, Bolivia 0 en el campeón del siglo. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y Brian Rodríguez con una segunda oportunidad que no desperdició, porque no va a salir en la foto del gol, que fue del 10 del hombre de Nuevo Berlín, pero todo lo hizo el 16. Brian Rodríguez, que sacó a pasear a su lateral boliviano, la mandó adentro y de Arrascaeta, con soltura la empujó a la red y dice que en 15 ahora Uruguay le gana 1-0 Bolivia. Va a venir el remate para el equipo celeste, es el tiro libre que va a caer en el área boliviana, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, voluntad de celeste, es el arco de la tribuna Cataldi. Ay, no sé si no me gusta para que vaya largo, este remate que va a venir de pierna derecha, ahora se habilita el arco de tiro, ¡oh, golazo! ¡Golazo! ¡Golazo! De Uruguay Federico Valverde, que remate va a robarlo, de pierna derecha del hombre del Real Madrid, quedaron todos parados, esperando el tiro por arriba, Lampe petrificado, y en el segundo palo, se coló la pelota a media altura, va tirando hacia abajo, Federico Valverde con un verdadero golazo, en 31, casi 32 de esta primera parte, Uruguay 2, Bolivia 0, pedazo de gol del hombre del Real Madrid, Federico Valverde. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y tanto maduró, que el pájaro hizo caer la fruta del árbol, el pájaro Valverde, y un misil de pierna derecha, entre muchos hombres de Bolivia, estático, Lampe, que nada pudo hacer, Valverde en 31 de juego, dice que Uruguay, ahora en el estadio campeón del siglo, le gana 2 a 0 a Bolivia. ¡Golazo! Seguinos en las redes, arroba futbolclubui, hashtag, futbolclubportrice30am. La pelota la viene teniendo otra vez, el equipo celeste va jugando por vecino, vecino que va con Diego Godín, Godín que toca la pelota para la zona donde se encuentra Piquerez, Piquerez que la manda a largo, ¿a dónde va? Concretamente viene bajando en el pie derecho de Brian Rodríguez, preciosa jugada de Brian Rodríguez, ante la marca del Camerones nacionalizado boliviano en un va. Balón que viene para Valverde, Valverde para Piquerez, me gusta para el tercero, se viene Piquerez, entra medio, ¡Gol! ¡El Canario! ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguayo! Agustín Álvarez Martínez, pero qué jugada bárbara, de Pizarrón de Uruguay, que no parece de Tabárez, una muy buena pelota que bajó, con su pie derecho, tacomediante Brian Rodríguez, combinó con Piquerez, Valverde lo vio, a Piquerez que fue hasta el fondo de la cancha, y en el primer palo, debuta hoy en la celeste, y debuta con gol, Agustín Álvarez Martínez, dos minutos del segundo tiempo, Uruguay tres, Bolivia cero, Agustín Álvarez Martínez, y la noche es toda celeste. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y la noche soñada, para Álvarez Martínez, que había hecho un gran primer tiempo, y le había sido esquivo el gol, pero en la primera, que estuvo en la segunda parte, hizo lo que mejor sabe hacer, mandarla a las piolas, el hombre de Canelones, dice que ahora, Uruguay golea a Bolivia, 3 a 0 en 47 de partido. Seguinos en las redes, arroba futbolclubui, hashtag, futbolclubportrice30am. El balón, señores, que viene saliendo por parte, del futbolista, que está saliendo por el equipo uruguayo, concretamente, es el número 5, es vecino, vecino, le pasan unos cuantos metros para atrás, ahí se, la verdad, se confundió Diego Godini, gol de Bolivia, gol de Bolivia, hasta yo me armé un lío bárbaro, no sé la verdad que hizo Diego Godini, se confió Godini, se confió Muslera, se confió Josema, Moreno Martins hizo lo que mejor sabe hacer, en 14 minutos del segundo tiempo, Bolivia descuenta, Uruguay 3, Bolivia 1, Marcelo Moreno Martins tuvo 1, y la mandó a guardar. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y un más que error, fue horror, defensivo uruguayo, y Moreno Martins hizo lo que mejor sabe hacer, mandarla a guardar, vecino, comprometió a Godín, con un pase larguísimo, para mí no tiene responsabilidad, el pichonero, y Moreno Martins la mandó a la red, casi la tapa Muslera, se fue por debajo, de su brazo derecho, y Marcelo Moreno Martins, el de la triple M, dice que en 59, ahora Bolivia descuenta, y perdió 1-3 frente a Uruguay. Seguinos en las redes, arroba futbolclubui, hashtag, futbolclubportrice30am, ahora lo repasamos, si te parece Fede, porque se viene Brian Rodríguez, hasta el fondo de la cancha, tocó para Darrakaeta, le devolvió para Brian, y me gusta, se mete Brian Rodríguez, ay, no sé si no fue penal, ay, si no fue penal, y lo cobró nomás, penal para Uruguay, le habían metido el cuerpo, y algo más, a Brian Rodríguez, ay, penal para Uruguay, paran 19 minutos, ¿qué fue? Para mí, es penal, y bien sancionado para Uruguay, estira el brazo el camerunés, que ha tenido una presentación, de terror, aquí en Uruguay, ya aquí en amarilla, veremos, si se va a las duchas, pero lo cierto es que Uruguay, tiene una buena oportunidad, para estirar la diferencia, tres nuevamente, del horror defensivo, y lo que fue el descuento de Bolivia. Estación de servicio Marna, limitada, los espera siempre, con una atención personalizada, minimercado, y todos los servicios, atendida por sus propios dueños, avenida José Valle de Ordóñez, 38.55, casi Marna, frente a tiendingles, a estación de servicio, Marna, limitada. Rodri, al grito de canario, canario, la gente aquí, en el estadio campeón del siglo, porque quiere que lo patie, el goleador de Peñarol. Y por ahora, me parece que no le van a dar el gusto, porque George Anderraja, y te agarra la pelota, y se aproxima para el remate. Volve a vivir lo mejor, de este partido en minutos, en triple W.salimo.oy, y de paso informate, de todos los deportes, triple W.salimo.oy. Se va a venir la variante, en el equipo boliviano, en un instante, señores, está el fútbol detenido, 20 minutos ya de este segundo tiempo. El Ejuez Pidevar, Ekevar, Lente Barilux, 1 más 1, óptica, brazo oriental, Luis Alberto Terrega, 38.42, esquina San Martín, teléfono 2.205, 52.72, óptica, brazo oriental. Se va a venir la variante, en el equipo boliviano, ya la repaso con Pepe. Este aviso sale libre, de coronavirus, sale con productos de limpieza, de distribuidor del sur, enviamos sin cargo, pedí por whatsapp al 091-346-057, o en www.distributoradelsur.com.we. Ya voy a ir a repasar, quién entra y quién se va, está detenido el fútbol, me parece que también puede haber alguna indicación con el VAR, producto de lo que ha sido el codazo que le metieron al jugador Rodríguez, y lo va a salvar la campana, justamente, al hombre que se va a retirar, ya voy con vos Pepe. Llegaron, a ruedas el gaucho, las llantas deportivas e importadas de última generación, Benny, tomate un minuto y elegir a tuya, ruedas el gaucho, en general, Flores y Boulevard, 2.282, 24, 093, 8, 9, 4, 7, 11. Rápido, Pepe, quién entra y quién se va, se salvó en un va, justamente, que se retira, deja su lugar al número, hablamos de Jesús Sagredo, el 3. Es un cambio de taller vital, cajas de cambio garantidas, 2, 203, 46, 0, 3. La sacó regalada al Camerunes, le va a pegar su llanta rascadita, la pelota, es el arco de la tribuna, Gastón, el filoflash de los celulares que empiezan a brillar en todo el estadio, campeón del siglo, pierna derecha para el hombre, renacido en el departamento de Río Negro, por ahora corta carrera, para George Anderrakaeta, posicionado para el tiro, algo sesgado hacia la Henderson, bailotea el ampe en el medio del arco, le va a pegar Anderrakaeta, ¡Tiro! ¡Gol! 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 Uruguayo George Anderrakaeta, la pelota que fue al poste izquierdo del ampe, que estiró todo su cuerpo, hacia el poste derecho, y en 22 minutos en el Ecuador, de este segundo tiempo, vuelve a sacar 3 de ventaja la celeste, Uruguay 4, Bolivia 1, George Anderrakaeta, y otra vez Uruguay amplía. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Un lampe que hace lo que puede, pero en esta nada pudo hacer, porque lo engañó, como un niño, George Anderrakaeta, el hombre y el mago de Nuevo Berlín, la tocó un palo, el golero boliviano al otro, y dice que ahora, en 67 de juego, Uruguay saca 3 de diferencia nuevamente en el score, y le gana 4-1 Bolivia. Seguinos en las redes, arroba Futbol Club UI, hashtag, Futbol Club por 1330 AM. No, oigo visiones, ahora viene jugando el esférico, acá que va a la carga otra vez, para el conjunto boliviano, 32 minutos del segundo tiempo, centro pasado, por suerte no llegó Moreno Martins, y qué dice el árbitro del partido, que lo empujaron a Moreno Martins, joder, penal, penal, para Bolivia, para mí, se tiró con una paloma bárbara, el boliviano que entraba por el segundo palo, lo que viste vos, pana, es penal para Bolivia en 32. Que para mí, el centro caía pasado, no iba a llegar el boliviano, y se tiró de cabeza a la piscina, y Nathan Landes, apenas lo acompañó, y cobró un penal tonto, veremos si el VAR, ratifica la decisión del árbitro Aquino, que no me gustó para nada, esta noche, el cambio del siglo. Asegurate el recambio para el 2021, Citroën, Celice Taxi, el más vendido del país, en Carrica, automóviles, Bolivar, casi General Flores. Era Alberto Carlos Fernández, que ingresaba, señores, toma el balón, Moreno Martins, va a ser penal para Bolivia. Cúpulas, estribos, lonas, defensas, consolas y poralizados, para todos los vehículos, all power equipamientos, pilar de voz 18-24, en teléfono 2-266-10. A ver, esto en condiciones normales, lo tendría que tirar para atrás el lugar, Epe, decime. Hay un empujón, pero es leve realmente, yo no sé si... Para mí no llega ni a catalogarse como empujón, ¿qué viste vos, pana? Por favor, Aquino, por favor, nefasto, el arbitraje de este partido, si es que termina en penal, si el VAR ratifica que esto fue penal, por favor, paraguayo, hágame el favor, vaya al VAR y cambie de decisión. ¿Pepe? No, no lo toca, no lo toca, estoy ahora mirando las imágenes televisivas, no lo toca. Vale, vos llegaste a ver en la repetición algo. Sí, simulación a su máximo esplendor. La verdad, piscinazo bárbaro, hay una cámara acá que está mostrando en este momento, creo, vale, desde la tribuna Welfi. Llame al boliche. Ay, no, 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 no. Si esto es penal, la cantidad de penales que debería haber en el fútbol uruguayo se aburre de gritar goles, Díaz. Aproven contra México en el Mundial de Brasil. Simulación. ¿Pepe? No, digo que si cobran todo esto acá en el fútbol uruguayo, se aburre de gritar goles, Díaz. Ah, olvídate, sí, o aburro de ver tapados en el penales justamente, ¿no? Pero bueno, 34 minutos va a ejecutar Moreno Martins. Este aviso sale libre de coronavirus, sale con productos de limpieza de Distributor del Sur, enviamos sin cargo, pedí por WhatsApp al 091-346-057 o en www.distributoradelsur.com.v. Si te mandaron ejercicio, venía Maribend y practicó el deporte más hermoso del mundo. Maribend, Cipriano miró 2969, www.maribend.com.v. Creo que la respuesta de la gente se escucha claramente en los micrófonos de ambiente de Fútbol Crew aquí en Radio Fénix. Lo están llamando por el bar y me parece que está perfecto. Están, recordemos, Mario Díaz de Vivar y Rodney Aquino también paraguayos en el bar aquí esta noche. Pana, voy a lo mismo. No digo porque es uruguayo cuando en este momento va a ver directamente en el monitor del bar Aquino la situación mientras Ronald Araujo y Gastón Pereiro, bueno, ya tírenle algo porque se están muriendo de frío. Sí, y es lo lógico que por lo menos vaya a ver esta jugada y que cambie de posición. Me cuesta creer que la haya visto mal el árbitro del partido en el campo de juego. Estaba excelente ubicado para ver la situación y la falta no puedo creer que lo haya engañado de esa manera el boliviano. Mándelo a la óptica, Lima. Creo en que el árbitro cambie de decisión ahora revisando en el bar cuando se le viene encima todo el banco boliviano. Déjame mencionarte la viveza criolla de Ronald Araujo y de Gastón Pereiro que están por ingresar hace más de cinco minutos para mirar la jugada detrás del árbitro. O sea, ahora el cuarto árbitro lo corre para que no vean la pantalla. Es cómico esto. Estación de servicio Marna limitada le ofrece transporte de combustible a domicilio. Sí, transporte de combustible a domicilio y además lo esperamos con minimercado y todos los servicios en la avenida José Valle de Ordóñez 3855 casi Marna frente a tienda inglesa estación de servicio Marna limitada. Volve a vivir lo mejor de este partido en minutos en www.salimo.uy y después informate de todos los deportes www.salimo.uy Llevamos fácil tres minutos con el fútbol detenido aquí en el estadio campeón del ciclo. Está chequeando el árbitro del partido de Veraquino si es penal o no es penal. Díaz. Lo que acaba de cobrar la infracción de Inández Carlos Fernández. Sí, Pepe. Un apunte innecesario quizás, pero usted cuando se coloca un micrófono ¿con qué lo pega a su cara, digamos, si tiene que usar una pegatina? Si lo tengo que pegar a mi cara con una pegatina. Una cinta, algo así. Sí, con una cinta. Bueno, el hombre acá tiene una curita. La verdad, nunca ha visto. Precioso. El Ejuespi de Bar. ¿Qué bar? Lente Barilux 1 más 1 óptica brazo dental Luis Alberto Terrega 38, 42 esquinas San Martín. Teléfono 2205-5272-72. Óptica brazo oriental. Volviendo a ver la situación en este momento, Gonzá, el árbitro está de frente a la jugada y voy a lo mismo. Para mí no existe contacto y si existe un contacto se tira totalmente el hombre boliviano. Pero tiene aparte cero en actuación como canta Ricardo Arjona, digas, porque se clava de pico. Es evidente la simulación, es mínimo el contacto y es lo que hablábamos hace instante nada más. Tiene que cobrar 50 penales por partidos con estas incidencias de Rossi. Más que lamento boliviano como dice la canción, es lamento paraguayo el arbitraje. Llegaron a ruedas y el gaucho las llantas deportivas e importadas de última generación. Vení, tómate un minuto y elegí la tuya. Ruedas y el gaucho en general Flores y Boulevard 2-200-82-24-093-894-7-11. A ver, voy a ser honesto también, ¿no? Puedo llegar a comprar siendo el árbitro estando a 10, 12 metros. Estaba muy bien posicionado aquí, ¿no? Hay que decirlo. Pero, puedo llegar a comprar viendo el movimiento del cuerpo de Nández, puedo llegar a comprar el penal. Ahora, con el VAR me parece que es injustificable que se termine cobrando. Pepe, ¿estabas vos para llamar? No, no, aparte Díaz está muy cerca de la jugada realmente y viendo ahora con las diferentes tomas que nos presenta el VAR, injustificable, si esto se da. A ver, Pepe, dame un segundo porque en este momento ha salido de la cabina Everaquino. ¿Penal sí o penal no? Bueno, ¿lo cobró? No, no, no. Bueno, ¿cobró el penal? Ay, ay, ay. ¿Sabes lo que queda? Pulma Marracho, Díaz. ¿Sabes lo que queda? Me quedé sin palabras. ¿Sabes lo que queda? Esperar mañana lo que digan los audios del VAR porque acá no se compromete. Comprometan sus compañeros del VAR. Batería Radesca, la primera batería del Uruguay por precio, calidad y garantía. Elegí Batería Radesca más de 80 años con vos. Diga uno que Uruguay va a ganar este partido. Faltan 10 minutos, ponga, le vamos a tener 20 con los descuentos porque esto se va a ir largo. Pero honestamente que se cobre este penal, Muslera está sacadísimo hablando con el árbitro Aquino. Le va a pegar el número 9, le va a pegar Marcelo Moreno Martín. Busca el segundo gol esta noche. El hombre símbolo de la selección boliviana cuando caen los chifridos de todo el estadio campeón del siglo. Le dije que en este momento estamos en 38, segundo tiempo. Corta carrera, remate frontal para Moreno Martín. Arco de la Cataldi. Puede ser el sexto gol que caiga esta noche. Puede ser el segundo de Bolivia. Ahora sí, va a habilitar Aquino el remate de Moreno Martín. Tiró gol de Bolivia. Le pegó al medio con una velocidad media y un Muslera que se comió el amague del hombre brasileño boliviano y terminó yendo al palo izquierdo para que justamente el remate se colara sin mayor oposición en el medio del arco. 39 minutos de este segundo tiempo. Uruguay 4, Bolivia 2 en el campeón del siglo. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Poco le importó si fue o no fue al hombre del código triple M, Marcelo Moreno Martín, que cambió remate por gol. Le amagó a Muslera. Muslera compró y tiró fuerte y al medio para descontar y para que ahora la diferencia sea de dos en 84 de juego. Uruguay 2, Uruguay 4, Bolivia 2 después de un mamarracho del árbitro aquí. Seguinos en las redes arroba fútbol club huy hashtag fútbol club por 1330 AM. La salida Josema Jiménez, Josema que la va a tocar para donde se encuentra Muslera, largo pelotazo. Por parte del guardameta Fernando Muslera buscaba la cabeza del canario Álvarez Martínez, sin embargo el que la baja de cabeza para salir de contragolpe. Es Aquin, Aquin que viene tocándola para el segmento central, por aquí la tiene Custiñano. Buen partido también del volante central boliviano Custiñano. Este que la va a tocando para donde se encuentra Aquin, Aquin que viene para Vaca. Arranca Vaca con la pelota cerquita hasta Saavedra, para Saavedra Val Valorizo viene por tribuna principal. Arranca Bolivia sector derecho trata que esté con Vaca, Vaca con Moreno Martínez otra vez con Vaca. Viene Vaca con el remate Spical, balones de Muslera. Batería Radesca la primera batería del Uruguay por precio, calidad y garantía. Elegí batería Radesca más de 80 años con Vos. Cinco segundos finales lo va a terminar Aquino. Don Mateo, papelería, artículos de oficina, juguetería, arenay grande, 24-97, teléfono 2-270-72. Y en este momento ha pitado el árbitro del partido el señor Everaquino Ruja, el campeón del siglo Gano Uruguay. 4-2 ante Bolivia. Mejoró mucho en la ofensiva Uruguay ante un rival bastante bizonio en la zona final. Pero sin embargo algún desliz de complicación en la zona defensiva genera preocupación sobre todo pensando en el jueves. Pero poco le importa a los uruguayos en esta noche que celebramos lo que ha sido el retorno al triunfo de la selección luego de mucho tiempo. Y además con el retorno de su público que ha vuelto en este estadio campeón del siglo a presenciar el fútbol celeste y por suerte para todos los que han asistido y también para los 3 millones restantes que están siguiendo el partido en cualquier parte del mundo con victoria para el equipo dirigido por Tavares. Puntos importantes en la tabla de posiciones que ya repasará Valentín Puntiliano pero brindamos un adelanto pana de por qué fiesta celeste esta noche. Porque Uruguay fue muy superior a su par de Bolivia en un partido casi que perfecto en zona ofensiva con algún desliz defensivo y con un horror del árbitro del partido Aquino que le dio un penal y tuvo varias polémicas también donde dejó bastante que desear de hecho para mí tuvo que expulsar al futbolista de la selección boliviana que cometió el penal hablamos del Camelones en un B porque era una falta de segunda amarilla y ya tenía justamente amarilla el hombre boliviano sin embargo Aquino hizo lo que quiso en este partido con una displicencia total y quizás es lo que mancha un poco lo que fue una fiesta hoy aquí en el campeón del siglo que recibió por primera vez al seleccionado uruguayo y Uruguay no decepcionó cumplió y sumudo a tres ahora a pensar en lo que será el partido frente a Ecuador para mí un seleccionado súper complicado para enfrentar nos ha costado en las últimas eliminatorias aquí jugando como local y bueno hay que cumplir con seis de seis pensando que lo próximo que vendrá será Colombia de local y Brasil y Argentina de visitante por eso el camino será bastante engorroso y hay que sumar los puntos que se juegan aquí en territorio uruguayo hoy una buena presentación de Uruguay más tres en esta semana y ojalá que se sumen más tres también el día jueves pero esa es la otra historia y de la otra historia que se sumen en la vista se sumen y el día y el día después que se sumen se sumen y y y y y